¡Vaya puta suerte ha sido esto! ¿Qué se me ocurrirá esto? ¡Vamos! ¡No te alejes! ¡Uh aguanta, sentada de robusta! ¿Qué ha pasado? ¡Es otra de las estúpidas trampas de Bill! ¡Esa nevera parece que es el contrapeso! ¡Vale! ¡Corta la cuerda y eso me hará bajar! ¡Ya voy! ¡Flipas! ¡Hostias! ¡Joel! ¡Mierda! ¡Ya llegué! ¡Joel! ¡Encárgate de la cuerda! ¡Qué al revés, chaval! ¡No sé si hay que apretar o eso! ¡Rápido como brazo! ¡Jua, chaval! ¡Disparando al revés! ¡Corta una puta, ve! ¡Eli! ¡Necesito más tiempo! ¡Date prisa, Eli! ¡Espera! ¡Joder! ¡Estás bien! ¡Sí! ¡Venga, tú puedes! ¡Vale! ¡Flipas, chaval! ¡Vamos! ¡No se corta! ¡Date prisa! ¡Eh! ¡Es aquí! ¡Ah! 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 ¡Eli! ¡Se están acercando! ¡Déjala en paz, hijo de puta! ¡Déjala en paz, hijo de puta! ¡Aquí tengo balas conmigo! ¡Suscríbete al canal!